Esta es la historia de un cabrón Que viajaba en un amigo tocando rock and roll Miles de habitas entre vasos con alcohol Un chamaco lleno de ilusión 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 Y en aquella noche no nos dijo adiós Y en su última canción se fue a volar La luna y las estrellas te vieron llorar Ahora sin su luz está vacío el rock and roll Y en aquella noche no nos dijo adiós La magia de su voz en su guitarra Llevó desgarrada por la noche su mirada se apagó Viviendo ilusionado por aquel retoño de amor Va sollozando al volar Desde aquella caja él se despidió Su alma donada de paz en su interior Su madre y su mujer lloran al creador El viento ha dejado una historia de dolor Lo maravilloso Lo maravilloso Lo maravilloso Y en aquella noche no nos dijo adiós Y en su última canción se fue a volar La luna y las estrellas le vieron llorar Ahora sin su luz está vacío el rock and roll La luna y las estrellas le vieron llorar